¡Hola a todos! ¿Qué tal? En el vídeo de hoy os voy a traer un anti-haul, ¿vale? Que es lo contrario a un haul de compras. Hace muy poquito os pregunté por Instagram Stories, que si no me seguís espero que lo hagáis porque por ahí siempre os voy preguntando que qué vídeos queréis ver y esas cosas. Y os pregunté que si queríais ver un anti-haul en mi canal porque hacía muchísimo tiempo que no subía uno y la amplia mayoría de vosotros votó que sí. Así que hoy os voy a mencionar los productos que a día de hoy no me llaman mucho la atención. Y bueno, antes de comenzar con mi lista de productos que no quiero comprar, sí que quiero hacer esta pequeña anotación, aportación, vale, decir unas cuantas palabritas para que nadie me vaya a matar cuando vea los productos que mencioné. Lo primero de todo, cada producto que voy a mencionar ahora mismo es por un motivo o por otro, pero principalmente es porque no me ha entrado por los ojos. Son productos que de primeras no me llaman la atención y no me apetece invertir el dinero en algo que de verdad no me llama la atención. Y no es como otros que a lo mejor ves el producto en imagen y dices me lo quiero comprar, ya mismo va a poder probarlo. Lo que voy a mencionar ahora mismo son productos que en sí de primeras no me han llamado mucho la atención. Con todo esto lo que quiero decir es que no es que odie la firma y no es que diga que la firma sea mala, sino que de primeras ese producto en particular que os voy a mencionar es lo que no me ha llamado la atención. Y tampoco quiero decir que ese producto sea de mala calidad, porque como no lo he probado pues tampoco puedo valorar eso, vale. Así que que quede claro que todo lo que voy a mencionar ahora mismo es porque de primeras no me ha entrado por los ojitos, pero eso no quiere decir ni que odie la firma ni que el producto sea malo. En caso de que alguno de los productos que os vaya a mencionar ahora mismo lo hayáis probado, os haya gustado o no os haya gustado, me lo podéis poner en los comentarios de abajo y así pues también me puede servir de ayuda o a gente que a lo mejor esté viendo el vídeo y quiera ver un poquito más de información sobre alguno de esos productos, pues le pueda también servir de ayuda. Así que en caso de que hayáis probado algo de lo que os he mencionado, ponerme lo que opináis sobre ellos en los comentarios de abajo. Así que nada más, después de todo esto pues voy a coger el móvil porque he hecho captura de pantalla de los productos que os quería mencionar en este vídeo y vamos a empezar con el primero. Así que vamos a comenzar primero por la firma de Fenty Beauty que ha sacado bastantes novedades. De todo lo que haya ahora mismo a la venta, lo único que me llama la atención y que es lo más seguro vaya a comprar son las sombras en crema porque sí que he visto los swatches y eso me llama mucho la atención. Pero lo primero de todo, los iluminadores estos que sacaron en formato pompón y el otro líquido, no, o sea yo no me voy a ir con el pompón y encima 40 y algo dólares creo que era una cosa así para un pompón iluminador del cuerpo, no es de mis favoritos. Así que eso segurísimo ya os digo que no lo voy a comprar. Ahora, dentro del resto de novedades que han sacado hay tres nuevos tonos de los Kilowatt que a ver, visualmente me puede llamar la atención. Pero luego pensándolo fríamente, yo esto no me lo voy a poner en las mejillas. Se supone que es para el pómulo, para el cuerpo y para los ojos, pero gastarme 36 dólares en un iluminador de este estilo doble como dos sombras de ojos, pues tampoco lo veo. Entonces desde mi punto de vista yo ya sé que en estos tres iluminadores no me pienso gastar el dinero. Lo más seguro caigan las sombras en crema porque eso sí que me ha gustado, pero del resto de productos de la línea ahora mismo no hay nada que me llame la atención. Ahora, continuando con Kat Von D, ha habido muchísimas novedades de la firma. Tenemos los productos del décimo aniversario y también los productos de cejas. Dentro de los productos de cejas lo único que sí que me ha llamado la atención es el lápiz, que ya lo tengo, ya lo he comprado y lo quiero probar en un vídeo. Yo soy muy de lápiz de cejas con la puntita más fina en un lado y el cupillón en otro porque es del estilo de productos que suelo utilizar. Pero lo que sí que quiero hablar es del polvo. Se supone que es un polvo que va a dar estructura y dimensión a la ceja, pero es que tiene glitter, o sea, tiene purpurina, tiene brillito y yo un polvo de ese estilo para las cejas a mí personalmente no me gusta y no es de lo que suelo utilizar. El packaging es una monada. Como todos los productos de la colección de Kat Von D, la verdad es súper bonito, pero a mí, para lo que a mí me gusta maquillar las cejas, yo un polvo de este estilo con purpurinilla, con glitter y con brillo no es de los que suelo utilizar. Sí que he utilizado algún polvo en el pasado y era completamente mate para simplemente maquillar las cejas y esas cosas, pero a lo mejor queda de lujo. Ya os digo que como no he probado nada, tampoco puedo valorar eso, pero de primeras no me llama para nada la atención. Y ahora, del décimo aniversario ha habido como cuatro productos o cinco productos nuevos, el eyeliner que sí que le han cambiado el packaging, el iluminador que es de lo único que he pecado y todavía estoy así así, no estoy muy segura si me ha gustado mucho, y luego también han sacado el set de brochas y la paleta de sombras de ojos. A ver, ni el set ni la paleta. La paleta son 52 dólares. De primeras, visualmente, no tiene mala pinta la selección de tonalidades, pero la veo muy básica, veo una paleta que la puedo tener en muchísimas otras firmas, incluso en alguna paleta antigua que tengo de Kat Von D, entonces sería comprarme más de lo mismo, y sé que tengo mil paletas y que seguro que muchísimas se parecen, pero visualmente esta no es como otras que digas, ostras, esos tonos me encantan. No, la veo, y sí, pero no. Y luego, las brochitas. 125 dólares. No estoy muy segura, este en precio en euros, ¿vale? No lo sé si va a llegar, ni si está el precio, ni nada. Pero 125 dólares por cuatro brochas de rostro y una pequeña que puede ser de ojos, me parece una burrada, pero una burrada. Yo tengo algunas brochas de Kat Von D y son muy buenas, ¿vale? La que utilizo de polvos, que además siempre que la utilizo en un vídeo me preguntáis, ¿cuál estás usando? Esta de aquí me encanta. Esta es la número 20 y la verdad que me parece súper bonita la brocha y todo, pero lo siento mucho, 125 dólares por este número de brochas, yo no me lo gastaría, ¿vale? Ahora mismo tenéis marcas muy buenas, muy asequibles y podéis compraros este mismo número de brochas por muchísimo menos dinero. Tenéis en la tienda de Burlesque Madrid que tiene brochas muy buenas, tenéis Morphe, o sea, que hay firmas buenas con muy buena calidad de brochas, pero 125 dólares por cinco brochas, a mí, me duele un poquito. Ahora, continuando con la firma de Too Faced, tengo que incluir la colección de Laifa Festival, excepto la paleta de sombra de ojos que tenéis re bien en el canal, esa me gusta mucho, la calidad es muy buena y es una paleta que podéis combinar con muchísimas otras que tengáis de mate y hacer muchos maquillajes diferentes, así que esa me encanta. Pero, el resto de productos que han sacado de iluminadores rollo como si fuera un arcoiris, el bronceador que tiene muchísimo shimmer, los glosses que al final tienen un tono como verde o azul, yo sé que eso no lo voy a usar, yo sé que eso no me lo voy a poner, no digo que la calidad de los productos sea mala, porque yo os digo que la paleta de sombra de ojos es la leche, simplemente que la selección de productos que han sacado dentro de esa línea para lo que yo suelo utilizar a diario, no es de mis favoritos, así que de toda esa línea sé que con lo único que me quedaría sería con la paleta de sombras de ojos. Y bueno, continuando ahora con las hermanas Kardashian, o mejor dicho con la firma de maquillaje, no la persona sino el producto en sí, a día de hoy no me llama mucho la atención, o sea yo sigo viendo las novedades, los productos que van saliendo, sobre todo veo los reviews de las americanas que les van enviando, el paquete PR o incluso la gente que lo va comprando, y a día de hoy lo único que os puedo decir realmente que me está llamando la atención es el corrector de Kim Kardashian, ¿vale? Que de verdad estoy viendo buenos reviews y gente que después del review principal del paquete PR lo he visto utilizar en más vídeos, entonces es lo único que me está llamando la atención. Pero empezando por Kylie, todas las colecciones que están sacando, la de colaboración con su madre, a mí no me llamó nada, o sea yo abrieron la paleta, miré y dije ¿y eso qué es? Yo puede ser que me gusten más los tonos cálidos y por eso al ver esa con tonos un poco más fríos, pues no es de mi estilo, así que no me llamó para nada la atención. Y el resto de productos que sacaron de paletas de rostro y de labiales, no era de mis favoritos. Otras paletas que también están sacando en colaboración con la hermana... Kylie, Kendall... Chloe, creo que es Chloe, Chloe... Kourney, Kourney, Kourney Kardashian. La colaboración que hizo con ella que sacaron como mini quads, yo la veía y al final me pongo a ver que mucha gente decía, se parece mucho a otras y te pones a ver y es verdad. O sea, los mismos tonos que tienen otras paletas que ya tiene a la venta la chica, lo ha ido sacando en estos nuevos quads. Entonces yo a día de hoy, viendo lo que va sacando de novedades, es como que me da igual. O sea, llevo la foto, pero no me llama la atención como antiguamente que veías un labial nuevo y decías, madre mía, el día que salga a la venta estoy ahí la primera en línea para poder comprarlo. Pues a día de hoy no. Y de Kim Kardashian, de todo el maquillaje que ha ido sacando, ya os digo que lo único que creo que a lo mejor puede ser que compre sea el corrector. Pero ni los polos para sellar, ni el iluminador, ni el set este de brochas raras para aplicar el corrector, ni el perfume, por supuesto. Vamos, no me he comprado el perfume y encima sin saber cómo huele. No se me ocurre, pero bueno. Que lo único que ahora mismo tengo en mente es el corrector. Ahora, pasando directamente a la firma de MAC Cosmetics, a día de hoy tienen muchísimas novedades y hay algunos productos que sí que tengo en mente. El spray este nuevo mate, este lo tengo que probar, tengo que ver cómo es. Pero bueno, dentro de las novedades hay algunas colecciones que no me han llamado mucho la atención. La primera que os tengo que mencionar es la nueva colección que ha sacado junto con Patrick Star. Y principalmente esta no me ha llamado la atención porque en vez de poder comprar lo que es individualmente, hay que comprar el set por completo, que es el gloss, el labial, la paleta de cuatro sombras y luego el dúo como de colorete e iluminador. Yo lo único que me llamó la atención era ese dúo de colorete e iluminador, pero ni la paleta de sombras de ojos y los labiales que venían en cada uno de los sets era como que yo lo hubiera combinado de otra manera. Entonces, después de ver esto y decir o sea, es que me tengo que comprar el set por completo para poder tener lo que quiero, es algo que no me gustó nada. Hubiera preferido que lo hubieran hecho como en la primera colección, todo individualmente, que tú te compres lo que tú quieras. Pero lo que ya dolió un poco más, ¿vale? Que eso sí que lo tengo que mencionar. Si os vais a la página americana de MAC y veis el precio del set, son 49 dólares con 50. Luego habría que sumarle la tasa, pero echarle unos 50 y pico dólares más o menos el set por completo de, al final, cuatro productos. Labial, gloss, sombra y el producto de rostro. Pero, si yo esto lo compro en España, estoy pagando 95 euros. No sé esa subida de precio, no sé qué ha pasado, no sé el motivo. Y bueno, voy a terminar ya este vídeo con el último producto que os he dado de mencionar, que de primeras no me llama mucho la atención y aparte ya he visto algún review y la verdad que las opiniones tampoco es que sean muy buenas. Y está hablando de la última paleta que ha sacado Huda Beauty a la venta. Dentro de las paletas o de las sombras que tiene ahora mismo esta firma, os tengo que decir que las pequeñas, para mí, son las mejores. O sea, son paletas que las mates son súper cremosas, muy pigmentadas y se trabajan muy bien. Y luego las sombras con shimmer, lo mejor de todo, es que aparte de ser pigmentadas, se pueden trabajar con brocha. Que eso es algo que me encanta. Las paletas grandes que tiene ahora mismo Huda Beauty, los tonos, digamos, así más llamativos, más vibrantes, solamente se pueden aplicar con el dedo para poder conseguir la mayor intensidad. Si lo intentas coger con una brocha, no hay manera. O sea, no, la brocha no es capaz de coger ese tipo de pigmento. Entonces, por ese motivo, antes que comprar las grandes, os recomiendo mil veces más las pequeñas. O sea, me gustan muchísimo más. Y las dos nuevas que sacan a la venta, ya están en camino. O sea, solamente os digo eso. Las pequeñas, me encantan. Entonces, de las paletas grandes que tiene ahora mismo Huda Beauty, la primera es la que no me gustó y la acabé devolviendo a tienda. La segunda la tengo ahora mismo en mi cajón todavía, así que en caso de que queráis ver Review, que voy súper tarde, me lo podéis poner en los comentarios de abajo y lo puedo incluir en un vídeo con otros productos. Pero bueno, la primera paleta al final la acabé devolviendo porque las sombras mate no se trabajaban muy bien y las sombras metálicas intensas, las de verdad bonitas, solamente las podías aplicar con el dedo. ¿Vale? ¿Quedaba muy bien en el párpado? Sí, pero no eres tan precisa con un dedo que con una brocha. Entonces, por ese motivo, no me pareció buena idea el pagar 65 dólares por una paleta que las mate. Eran más o menos normales y las sombras con pigmentos solamente las podía aplicar con el dedo. O sea, no me pareció bien el quedarme con una paleta con ese precio. Entonces, esa sí que la devolví a en tienda, que quede claro, en Estados Unidos se permite devolver maquillaje utilizado. ¿Vale? La ley de allí sí que lo permite, así que que nadie panique, que es normal allí. Y ahora, la última paleta grande que es la novedad y la que ha sacado a la venta y la que de muy primeras no me llama la atención es la Rose Gold. Esta paleta se supone que es igual que la primera, simplemente que ha reformulado todas las sombras. ¿Vale? Se supone, según dio ella, creo que una explicación en Instagram de Tretmo, me parece que puso, ha estado viendo que las marcas, pues, han ido aumentando la calidad de las sombras y ella quería hacer lo mismo. Esto no quiere decir que la primera paleta que sacó a la venta fuera mala, simplemente que ella ha querido como mejorarla. He estado viendo reviews de comparativa de la primera con esta que acaba de salir. Muchos de los tonos son exactamente los mismos, los nombres son los mismos y lo único, pues sí, ha cambiado un poquito la formulación. Las sombras mate sí que parece que pigmentan un poco mejor y se trabajan un poquito mejor, entonces creo que habrá cogido a lo mejor la misma fórmula o algo así que las paletas pequeñas, porque teniendo unas sombras alucinantes, no sé por qué tiene que cambiar la fórmula para las grandes, pero bueno. Entonces, las sombras mate creo que sí que las ha mejorado en relación con la primera paleta que sacó a la venta, pero las sombras con pigmento que se supone que ahora mismo se pueden utilizar con brocha, yo he estado viendo otros tutoriales y no hay manera de coger bien el producto y de que lo puedas aplicar de una manera que sea uniforme y que sea bonita. Entonces, incluso con la nueva formulación la gente tiene que cogerla con el dedo y aplicarla en el párpado móvil. Así que por ese motivo, no creo que invierta otros 65 dólares en una paleta con las mismas similitudes y características que tuvo la primera, porque devolví la primera por unos motivos y esta me da a mí que al final me la tendría que comer, pero es una paleta que de primeras ni me llama la atención y después de ver los reviews tampoco es que tenga muchas ganas de poder probarla. Así que nada más chicos, aquí tendríais ya mi lista de productos que a día de hoy no me han llamado mucho la atención y lo más seguro no lo vaya a comprar. De verdad, espero que si habéis probado alguno de esos productos, lo habéis comprado y os encante, no me matéis, ¿vale? Esto es opinión mía personal, yo ahora mismo, pues, que es lo que suele pasar, casi todo nos entra por los ojos a día de hoy y lo que os he mencionado ahora mismo, muchos de ellos no me entran por los ojos y otro también he visto algún review que no ha sido muy bueno y por eso no me ha llamado la atención, pero con esto no quiere decir que el producto ni sea mal de calidad ni sea un mal producto, simplemente que a mí no me llama mucho. Pero bueno, de todas formas, sí que me gustaría saber vuestras opiniones sobre los productos que os he mencionado en este vídeo. De primeras, en caso de que no lo hayáis probado, ponerme si os interesa o no nos interesa, ¿vale? Si os llama alguno de ellos la atención y luego, por supuesto, si habéis probado cualquiera de los productos que os he mencionado en este vídeo, ponerme lo que opináis sobre eso en los comentarios de abajo porque a mí me puede servir de ayuda que a lo mejor, aunque visualmente no me llame la atención, el producto sea una calidad buenísima y sí que merezca la pena. Así que pues eso, en caso que hayáis probado cualquiera de los productos y os haya gustado o no os haya gustado, ponerme también en los comentarios de abajo. Y nada más chicos, si os ha gustado este vídeo espero que le deis a me gusta y si no estáis suscritos, suscribiros al canal para que seáis atentos a los próximos vídeos que vaya subiendo y a cortaros de activar la campana para que YouTube y por aquí os dejo los dos últimos vídeos que he subido. Así que nada, nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!